15 niveles, 30 vidas. En el último video no pude completar este reto, pero hoy no paré de grabar hasta que lo conseguí. Son las 2 de la mañana y tengo que editar casi 20 GB de grabación, así que suscríbete. En serio necesito ir a dormir. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Primer nivel no perdí una sola vida, eso es bueno, eso es bueno. Ok, bien, 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 esta ROM me está encantando, me está encantando esta ROM, siga así por favor. A ver si yo cojo esta llave, yo la voy a coger por si acaso. Porque, como decía mi madre, nunca se sabe. Estos niveles cada vez tienen menos sentido, es como jugar niveles de lobotomía por 24 horas. Y hablando de eso, qué mareo me está dando. 4 niveles, no. Otra vez, en serio. Ok, aquí se acaba, ¿no? Aquí se acaba, aquí se acaba, muy bien, muy bien, muy bien. No he perdido una sola vida, esto es surreal. Esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Lo digo en serio, esta es la buena, muy bien. Ni una sola vida, hitless, me lo voy a hacer hitless, como diría un jugador de Hollow Knight. ¿Te imaginas que hago los 15 niveles sin perder una vida? Sería surreal. Tenía que hablar, es que yo... Tenía que hablar, yo tenía que hablar, obviamente. Es que tenía que hablar, ¿cómo voy a hacer yo ese timing? Muy bien, ok, a ver. Ok, voy a usar mi skip, voy a usar mi skip. Llevo 6 vidas perdidas en esto, y me quedan 4, buf. A ver, Magic y yo, muy bien. Nada, ya me tenían que salir niveles hechos por niños 8 años. Polo, mano, par... ¡Ay, qué susto! Por favor, ¿te acabas? ¿Te acabas o qué? ¿Te acabas o qué? ¿Te acabas o qué? Por favor. Me están doliendo los ojos de ese fondo. Ni siquiera sé si se supone que tengo que ir por aquí. Yo voy a ir para atrás, voy a ir para atrás. Pues nada, pues muy bien, la verdad. Me alegra haber encontrado el final de ese nivel. I wanna be the easy. Pues que tenga easy en el nombre me... Retiro lo que dije. Perfecto. Ok, último salto. Muy bien, muy bien. Hardest level, ok. Son saltos de 3. Alt, alt. Son solo saltos de 3, por favor. No puede ser, eres subnormal. No puede ser... ¡Wow! Ok. Ok, muy bien, muy bien. Me gustó. No me gustó ahí. A la primera. Lo peor es que juego niveles normales. O sea, niveles de geometrías normales y me sorprendo por hacer 3 saltos triples. A ver, wow. Por favor, por favor. Tío, por favor. Oye, oye, ya, ¿no? Ya, ¿no? Ok, ok. Oye, por favor. Por... ¡Ay! ¡Ay! Así, así por fin. Ahora, ¿qué es esto? No quiero... No lo sabía. Y listo. Muy bien. Eh... L. No, no. No quería jugar el nivel otra vez. No puede ser. Acabo de gastar una vida en eso. Fire in the... Es que ni siquiera se molesta en escribirlo bien. Pero, ¿quién soy yo? ¿La policía de la gramática? Hola. Ok. Buen nivel. 10 de 10. Me cambió la vida. Siempre lloro en el final. Welcome to Panamiguel Party. ¿El Panamiguel? Eh... Eh... ¿Qué puedo decir sobre este nivel? Ok. Esto parece un nivel de minijuegos. No me pregunten por qué. Pero, si es un nivel de minijuegos, significará que tiene un final fácil. Entonces, ¿por qué hay tantos portales aquí encima? Portales inútiles. O sea, yo, por ejemplo, cojo esto, ¿verdad? No, cojo este portal. Pero, lo que no me explico es... El portal espejo, ni siquiera te voy a decir nada. Crack. Máquina. Fiera más tonte. No te voy a decir nada de esto. No merece la pena. Pero yo digo esto. ¿De qué me sirve? Doble. Encima de que me voy... No entiendo. A ver. Yo ahora... Ok. Ya terminé de quejarme. Hora de pasarme esto. Créditos. Tal, tal. Coming soon. Ok. Pero, ¿dónde está el final de esta cosa? Me parece que voy a tener que entrar a uno de esos dos portales. Ok. Eh... Bueno. Solo me puedo entrar a este. Así que... Eh... Aquí, ¿qué se supone que tengo que hacer? Más o menos. No entiendo este nivel. Por favor. Ok. Se ha abierto. Se ha abierto. Muy bien. Eh... Aquí. ¡Uy! Uy, 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 uy. ¿Qué cerca? No puede ser. Eh... Mira. Una cosita. ¿Tú cuándo o cómo te acabas? Más o menos. Para saber. Yo lo voy a intentar otra vez porque tengo 16 vidas. Pero vuelvo a morir y... Esquipsito, esquipsito. A ver. Yo cojo nave y me voy un poco. Y luego venía por aquí. Muy bien. Muy bien. Me encanta este nivel. Muy bueno. 10 de 15 con 15 vidas. 5 niveles. 15 vidas. Eso es igual a... Alexa. ¿Cuánto es 15 entre 5? 15 entre 5 es igual a 3. Ok. Alexa. Te quiero. Ya me lo habían dicho antes. Pero nunca con esa escondio. ¿Qué hija de pu... El plataforma más difícil... No me gusta. 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 Soy un co... Lo admito. Si esto me hace ser un cobarde, lo soy. Detawe. ¿Qué tienen los niveles de Yometridash con ser torres o castillos? Me estoy estresando mucho. Esto es literalmente algo que voy a skipear. Ya no me quedan más skips. Me quedan 3 niveles y no tengo skips. Y me queda un challenge. 12 vidas para 3 niveles. No está mal. No está mal. Una zanahoria. No saben cuánto tiempo me costó eso. No. Quería volverlo a jugar. No quería volverlo a jugar. No quería volverlo a jugar. Quería salirme. Blood Knight. Muy bien. Es que en esta ROM... Ay, no puede ser. Espera. Esto no era... No se supone que esto es con... Robot Mini. Esto es con Robot Mini. O sea, esto es imposible. No me quedan más. No me quedan más skips. No me quedan más skips. Y esto es imposible. No puede ser. Porque, dime tú, ¿cómo me voy a pasar esto? O sea, no tengo skips. Y encima de eso, no... No puedo hacer nada. O sea, esto es... Se supone que es con Robot Mini. No, no puedo hacer nada. Qué mala manera de perder una ROM. Pero es que no puedo hacer mucho, básicamente. Estero Madness Plataforma. De primer nivel. Muy bien. Nada. A jugar Estero Madness. Me pica el brazo. Ok, ya me rasqué. Al que pasa si voy por el camino de la coin. Tengo curiosidad. Encima es el antiguo. Di gracias. De nada. Ah, pero no me dejó... No me dejó cogerle otra coin. Nada. Muy bien. No me quejo. Siguiente. Cárcel. ¿Por qué ese monstruo está llorando? No entiendo nada. Me están doliendo los ojos de ver este nivel. Esta se supone que son las duchas o algo. A ver, tuve que volver al principio del nivel a buscar esa llave. Fue increíblemente molesto. A ver. Ok, no tengo muy claro qué tengo que hacer. Así que simplemente voy a volver hacia atrás. A ver qué tal. No tengo muy claro qué se supone que tengo que hacer. Así que simplemente voy a volver hacia atrás. Ok, este salto. No tengo idea de cómo lo haré. Ok, muy bien. Y ahora yo, ¿qué se supone que tengo que hacer? Creo que esto no estaba antes. No, esto no estaba, esto no estaba. Que ahora estoy yendo por arriba. ¿Qué nivel más raro? O sea, esto me ha llevado, creo, ¿cuánto? Cinco minutos en total. Se supone que son. A ver, si le cojo el lore bien a este nivel. A ver, si le cogí el lore bien a este nivel. Se supone que estamos en la cárcel. Me fugué por los ductos de ventilación. Y estas son todas las personas felicitándome por haber escapado. O eso creo. No sé. Creo que son fumadas mías o algo. Ok. Menos 368 mil puntos. Y es el tercer nivel. Pensé que era el último. Imposible plat. Ay, Dios. Ok. No puede ser. No. No me pregunten cómo acaba en esta situación. Ok. Ahora sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora se acaba? Ahora se acaba. Muy bien. Tres vidas. Nada más. Nada mal, nada mal. Soy bien cobarde cuando se trata de esto. Y es X-Step Plataforma. Perfecto. Esto no debería ser tan difícil. Porque el X-Step se pasa fácil y sencillo. Eso sí. Una pregunta. Una pregunta. No, me acabo de morir por tonto. Pero una pregunta. Si los niveles de RobTop tienen más de 10 estrellas. Eso significará que RobTop es hacker. Ok. Perfecto. Perfecto. Último nivel. Toga ahora. Último nivel. A ver. ¿Qué pasa aquí? Vamos. Y. ¿Qué es esto? Ay, dime que es gratis. Dime que es gratis, por favor. Ay, sí. 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 ¿Qué? Felicitaciones. Has completado. Súper experto. Y ya está. Eso es todo. No me dan nada. No me dan un logro, un desafío. Nada más. Esto es todo. No tengo nada más que... Pero bueno. Gracias por ver este video. Y si quieres que esto se vuelva una serie en el canal, dale like. Gracias por ver este video.